Alfonso Andrés se encuentra inmerso en el Mar Rojo. Mar Rojo es el título de su segundo disco como solista, un trabajo en el que es acompañado por Chema Riola, Javier Calderón y Federico Funk. Íbamos sumando gente que pensábamos que podía aportarle a una u otra canción, después se sumó Chema con las letras. Pesó mucho, más de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que iba a ser más sencillo hacer el segundo, después de la experiencia del primero, me parecía que el primero iba a ser más complicado, no sé por qué. Pero a la hora de enfrentarme a ser el segundo, sí como que me pesaba un poco la buena aceptación que había tenido el primero, como que sentía que ya había un escalón alto. El músico y cantante se abre paso en la música después de forjar una historia como baterista de Caifanes, Jaguares y La Barranca, con quienes participó en algunas colaboraciones vocales. Estoy feliz con el resultado, me gusta muchísimo el disco que hicimos. Me siento más seguro, siento que estoy cantando mejor. La experiencia que he adquirido estos años de estar haciendo la de cantante y tomando clases y demás, creo que me ha servido. Me siento seguro, siento todavía que estoy en pañales. Alfonso Andrés se presentará el 21, 22 y 23 de agosto en el Teatro Milán de la Ciudad de México, donde también festejará un año más de vida. Televisa Espectáculos, Mariela Terrones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.